Hiraiya muy serio, si sigues con esa actitud jamás podrás derrotarme y aquel que se encuentra controlando mi cuerpo de edotense, podría cumplir su sueño, Naruto el único que puede derrotarme eres tu, mas nadie lo hará, te lo vuelvo a decir Naruto, soy un revivido, así debo derrotarte Hiraiya activa su modo sabio con una gran velocidad aparece enfrente de Naruto utilizando su rasengan de fuego causa una gran explosión, en toda la dimensión, pero Naruto logró cubrirse con el manto de Kurama mientras tanto en el inconsciente de Naruto, debes luchar en serio, si no lo haces perderemos este combate, debemos ganar Naruto, enojado con el mismo, tienes razón Kurama debo dejar mis sentimientos atrás y vencer a mi maestro, hagámoslo Kurama en ese momento utilizan el poder de Kurama, es hora de terminar con este combate erosenin, Hiraiya con una sonrisa, al fin te pusiste serio, atácame con todo tu poder mocoso, Naruto con el poder de Kurama comienza a crear una villu dama lanzándola hacia Hiraiya destruyendo gran parte de la dimensión.